Ella es Lila, es una perrita preciosa que no solo tiene un dueño o dos, tiene todo un edificio de dueño. Efectivamente, creo que es una historia casi única, ¿no? Donde un edificio incorpore el gasto de mantenimiento de una mascota a las expensas comunes, ¿no? Vamos a conocerla Lila al edificio, a los dueños, a la gente de ese edificio. Ahí está Lila, pancha, divina. Dijo, no quiero dar declaraciones y nos dio la espalda. Ahí está Andrés con nosotros. Hola, Andrés y... Juaní. Y Juaní. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo llegó al edificio, Lila? ¿Cómo están, Dominique? Lila llegó en julio del 2011. Antes había dos perritas que dejaron de estar y, bueno, la trajeron, una nueva dueña de uno de los departamentos, la trajo en el 2011 de un refugio. Y, nada, habrá venido con cuatro o cinco meses. Y yo llegué unos meses después y, nada, Lila fue siempre súper guardiana. Y, obviamente, ladraba, ladraba, ladraba a todo nuevo que venía y la conquistamos con una galletita. Fue lo primero que la convencimos de ser nuestra amiga. Pero, sí, es la dueña del edificio. Y, nada, van sucediendo inquilinos, propietarios. El edificio va mutando de gente, de habitantes, y la única habitante siempre permanente es Lila. Ahora, qué interesante que todos han tenido esta misma vivencia que ustedes, como para adoptarla ya como un bien, alguien, un habitante del edificio, ¿no? Claro, lo que pasa es que Lila no es un habitante del edificio. Lila es parte del edificio y nosotros habitamos el lugar de Lila. Entonces, cada persona que llega a este edificio y que sea inquilinos o sea dueños, ya sabemos que Lila está, no necesitamos ni siquiera ponernos mucho de acuerdo. Lila te recibe cuando llegás, cuando te mudás acá y nosotros nos convertimos, no somos sus dueños, somos gente que convive con ella en el mismo lugar. Y ahora, chicos, ¿cómo es? Por ejemplo, en las expensas vienen los gastos de Lila, ¿qué gastos tienen? Mirá, mirá, ya es re mimosa. Y Lila, obviamente tenemos una bolsa de comida que se le da siempre y obviamente que eso lo prorrateamos entre todos. Y lo más saludable era tenerlo dentro de las expensas para que, nada, si Lila es un habitante de todo el edificio, que sus gastos de veterinaria, de comida o de las camitas que tiene Lila en todos los palieres, tiene una camita y ella va decidiendo dónde quedarse. Y las noches de tormenta como hoy, rasca un poco la puerta. Sí, sí, ella decide dónde duerme, puede ser sus camas, la de los palieres o alguno de los departamentos, el que ella fija, rasca la puerta, pide y ella va entrando. Y Lila le ha roto el corazón a varios de los que han vivido acá, porque una de las chicas que vivía acá es una artista plástica de Tucumán, muy amiga, y que se enamoró tanto de Lila y la quería tanto que, nada, terminó haciendo esta obra hermosa. Que es un cuadro de Lila, con su técnica particular, se llama Luciana Giovanni, y nada, se enamoró tanto de Lila que, nada, hizo su ofrenda a Lila. Así que le va rompiendo el corazón a muchos de los que viven acá en el edificio y después van migrando, pero por suerte Lila sigue teniendo nuevos amores. Siempre aparece gente nueva que nos va comprando a todos y, nada, es muy fácil, es una perra muy buena, es una perra muy dócil, se lleva muy bien. Y en las cosas concretas, por ejemplo, darle de comida, que no le falte agua y demás, dónde come, ¿quién se encarga de esto? ¿Ustedes? Bueno, mirá, mirá, te muestro una cosa más, nosotros acá, en el costado del ascensor, tenemos un, hay un pizarrón, donde se anotan los horarios. Todos los días, entonces nosotros ya sabemos que cualquier vecino que llega, por ejemplo, si hoy fuera sábado y acá no vemos nada, es que Lila no comió, entonces le damos de comer y anotamos la hora a la que le dimos. Entonces con esto nos aseguramos que siempre tiene su ración de comida. Entonces se vuelve muy fácil, no hay ni que andar preguntando, no tenemos que ir a los grupos ni nada, como ya llegás, ves, le das de comer, pones el horario y te vas a tu casa. Qué bueno, Lila, a la mañana siempre te hace saber que todavía no comió. Y para el paseo, ¿o no hace falta? Porque tiene un jardín ahí, tienen en el edificio. Tiene un jardín, por suerte, muy grande, lleno de plantas y lleno de aves que ella corretea, pero Andrés también... Sí, acá, digo, justo no es un día muy lindo como para mostrarlo, pero tiene un jardín muy grande, casi parece como una plaza. Ella podría estar sin salir, la verdad, pero le gusta mucho salir. Entonces yo particularmente soy una de las personas que más la saca, así que yo me la llevo a todos lados, a tomar un café, a un bar, a hacer las compras. Y nada, si bien no lo necesita realmente porque podría vivir tranquilamente en este jardín sin salir, como aprovechamos que sabemos que le gusta mucho, lo hacemos y la llevamos porque lo disfruta. Fantástico. Juan y Andrés, les agradecemos mucho este contacto, la verdad que es una historia conmovedora. Quien trata bien a los animales trata bien a la gente. Y han logrado algo, te digo, que es para aplausos y copiar, han logrado que todo un edificio y todo un consorcio se ponga de acuerdo. Yo los aplaudo, chicos, porque han logrado una tarea titánica. Es verdad, disfruten la felicitación. Creo que es de las pocas cosas en que estamos todos de acuerdo. Gracias por todo y aprovecho para mandar un pequeño mensaje para la gente, adopten y no compren. Exacto, gracias. Gracias, ¿eh? Qué linda historia. ¿Cómo ve? Gracias. ¿A dónde vamos? Mirá. Gracias. 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 Gracias.